Hola, como ustedes es Arica Ranzo de Black Chip Chile nuevamente en este capítulo quiero mostrarles nuevamente una navaja cuando uno empieza a estudiar un poco el mundo de las navajas a estudiar un poco el tema de los aceros empieza a enamorarse del mundo de las navajas y como ustedes pueden ver en Youtube hay mucha gente amante de los cuchillos, navajas, folding knives, como quieran llamarlo y hay una gran cantidad de gente que colecciona y tiene muchos elementos yo no sé, o no creo mucho en comprar navajas o folding knives muy caras sobre 100 mil pesos a veces debido a que son elementos que se pueden perder fácilmente te pueden robar fácilmente y son elementos de trabajo muchas veces así lo veo yo, es una herramienta aunque muchas veces uno colecciona porque las encuentra lindas, las cuida yo creo que las navajas más caras que puedo tener en mi colección son las Victory Knox las típicas que valen como 44 mil pesos pero de ahí no he pasado hasta el momento debido a que creo que es una herramienta en este caso quiero traerles una nueva navaja que adquirí de la marca K25 esta es una marca española que diseña la navaja en España bueno, y las hace bueno, en RPC yo estuve que ahí como bien pensando ¿dónde es RPC? y buscando y estudiando me di cuenta que los españoles llaman RPC a China entonces esta navaja es hecha en China y fabricada para esta empresa española que se llama K25 también la pueden conocer como RUI creo que es la misma marca que produce estos dos tipos de navajas que las llaman distinto RUI o K25 en este caso, esta es una navaja táctica la tenemos acá en el estuche voy a bajar la cámara para que veamos que contiene el estuche bueno, un estuche común y corriente no aparecen las especificaciones de la marca la página web esas cosas por el estilo tenemos la navaja y tenemos primero un pequeño bolsito que dice K25 como ven no es un bolso de alta calidad es un bolso bastante simple las correas son de nylon pero un nylon como pueden ver muy delgadito con un clip y con un clip de plástico velcro y un forro para proteger la navaja y un poco una estructura frontal para mantener la estructura del bolsito y listo un bolso bastante simple pero ya que me puede servir para proteger la navaja bastante simple a primera vista pero como digo puede permitir proteger navajas debido a que esta navaja no viene con clip así que por eso le traigo un bolsito y aquí tenemos la navaja que está la K25 que es con el sistema flipper que es el sistema que tenemos acá que hace que al apretar la navaja se abra viene con un corta cinturón que vamos a probar y un punzón de vidrio para romper un vidrio entonces en pocas palabras es una navaja como de de rescate de emergencia debido a que tiene estos dos elementos típicos de navaja o folding knife de emergencia que es el corta cinturón y el corta vidrio que está pensado 100% para accidentes de auto cosas por el estilo donde tengo que cortar rápidamente el cinturón y romper vidrio para poder escapar de una situación extrema y tenemos el filo o la hoja que según no aparece o aparece no sé si el número que aparece acá es el acero tengo que verlo bien según lo que dice es un acero inoxidable y que viene con un revestimiento de titanio según lo que dice la empresa y dice diseñado en España design in Spain en inglés el mango es bastante ergonómico es bien cómodo a la mano tiene una pequeña sierra atrás para cortar cordeles la típica y el filo es bastante largo así que es bastante cómoda porque me deja un buen filo para poder trabajar y un pequeño aserrado tiene el sistema para ambidiestro zurdo derecho entonces puedo abrirlo de esa forma puedo abrirlo con el sistema flipper pero como ven pero todavía está bastante dura hay que engrasarla quizá un poquito porque si lo hago despacio como ven no no abre completamente como ven ahí queda y hay que hacer un poco de fuerza eso debe ser todavía están muy apretados los tornillos quizá hay que soltar un poco o engrasarla nada especial y la cacha al parecer es de un material como de plástico con metal tengo que ver que hice las especificaciones técnicas pero no voy a revisarla está se ve bien centrada si pueden observar y con sistema line lock el típico sistema line lock que está pequeña barra de metal que al abrir se sale y bloquea la hoja y la deja atrapada y se ve bastante sólida un poquito juego pero lateral cero y frontal no se ve bastante sólida así que vamos a hacer las pequeñas pruebas típicas de cortar hojas a ver como está con el filo vamos a cortar un paracord a ver si funciona bien el corte cinturón y vamos viendo algunas especificaciones técnicas porte y cosas así primero vamos a hacer una comparación de porte para que se hagan una idea tenemos la navaja vamos a hacer un poco más la cámara la K25 vamos a compararla con la que siempre estoy ocupando que es la 5.11 Blade Edge como vamos a observar es bastante más grande que la Blade Edge vamos a compararla también con la Straight 002 vamos a ponerla acá casi el mismo porte si la ponemos arriba veríamos casi casi igual aunque esta es más gruesa y finalmente compremoslas con la Victory Knox Hunter XT y también podría ser un poco casi el mismo porte aunque la Hunter como pueden observar es mucho más ancha debido a que es casi una multi herramienta porque viene con varios elementos pero el filo la hoja esta hoja es un poquito más chica que la hoja de la K25 esto es una idea para comprar tamaño que se encuentra más o menos como porte de esta navaja una navaja muy chica tampoco grandota aquí tengo la linterna la Fenix la chiquita para que haga una comprensión de algo más chico como sería y eso ahora vamos a mostrar de lleno las especificaciones técnicas de la navaja bueno el modelo se llama Attraction 2 según lo que dice la empresa el mango el mango está hecho de G10 bicolor G10 debe ser un polímero especial el acero inoxidable es bañado en titanio como les expliqué el tamaño de la hoja es 8,7 centímetros el grosor de la hoja son 4 milímetros y incluye una punta rompedibro como decía y corta cinturón eso es lo que dice las especificaciones técnicas del productor de la navaja ahora vamos a ver cómo corta y cómo viene afilado desde fábrica típico proceso que todos ustedes pueden observar el papelito y vamos viendo cómo ahí ahí sí ¿sí? bastante bastante aceptable vamos viendo acá no es como un filo como de la Victorinox pero no está mal comparando con la Victorinox claro la Victorinox corta como manjar como mantequilla pero no está mal ahora vamos a ver cómo funciona el corta cinturón digo la sierra para cortar cordeles sí no tuvimos que hacer mucha fuerza vamos a hacer una nueva prueba a ver cómo muerde el encerrado sí bastante decente ya vamos a ver cómo funciona el corte cinturón así puede cortar algo vamos a ver agarrarlo ahí sí funciona y cumple la función que es cortar y cumple la función que es cortar lo que no me dejó muy conforme la sierra y es un tema que hay mucha gente que no le gusta la sierra y prefieren tener cuchillo de puro filo no más pero obviamente un cuchillo táctico o un cuchillo de este estilo viene con esto que es justamente para cortar rápidamente cordel ok conclusiones de la K25 o también conocido en España como Rui es una navaja que tiene una buena relación precio calidad estamos hablando de un producto que vale acá en Chile 14.000 pesos bastante accequible viene con un bolsito que permite llevarla a todas partes estamos hablando de una navaja de acero inoxidable con recubierta de titanio con un cortacinturón de emergencia con un punzón para romper vidrio aserrado filo con sistema line lock y flipper para abrir fácilmente se ve sólida se ve cómoda económicamente y tiene un filo bastante aceptable para una navaja de esta gama de precios contras que le podría encontrar esta navaja que no viene con un clip que me permite llevarlo en el pantalón y que de esa forma sea más cómoda llevarla y no tanto obligado a llevar con el bolso bueno también puede llevarse en el bolsillo pero un poquito más pesada entonces quizás te puede molestar en el bolsillo además por el tema del cortacinturón y el punzón puede generarte algún problema o una molestia dentro del pantalón y quizás por eso no viene con el clip otro contra el aserrado probándolo no funciona 100% bien sino corta rápidamente corta pero no rápidamente quizás quizás afilarlo un poquito es difícil afilar el aserrado pero quizás es un tema de eso y el flipper como pueden ver aún no abre completamente ya la trade 002 que mostré anteriormente está funcionando mucho mejor yo creo que es un tema solamente de uso y de soltura y finalmente creo que es una excelente herramienta EDC para tener en tu auto en tu bolsillo en llevar en este bolsito contigo y te puedes sacar de varios apuros espero que les haya gustado este rápido review de la K25 también conocida como Rui en España y nos volvemos a ver con nuevos reviews de equipos tácticos y autor con usted Gabriel Carranza de Black Chip Chile hasta luego